Limpiadora, solución, limpia de hora, solución, limpia de hora, solución, limpia de hora, solución, menos cuestiones, más soluciones, menos cuestiones, más soluciones, menos cuestiones, más soluciones. No nos callas, porque la lucha no va a poner a nadie. Menos cuestiones, limpia ahora, solución. Y si esto no se arruina, guerra, guerra, guerra. Y si esto no se arruina, guerra, guerra, guerra. Y si esto no se apoya, la tengo en contraluz. Y si esto no se arruina, guerra, 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 guerra. Y si esto no se apoya, daño, daño, daño.